Música Tú debes ser la gitana charlatana que le metió cosas en la cabeza a mi hija, ¿no? ¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué nos daña nuestro hogar? Déjame decirle algo, ¿ah? Mi familia es muy respetada aquí y donde quiera. ¿Por qué me harías eso? Cállate tú, migrante de circo barato. Tú no sabes con quién estás hablando, ¿sí? Papá, creo que no deberías ofender a estas personas. Mejor vámonos, ¿sí? Sí. Por favor, vámonos, ¿ok? Háganle caso a su hija y váyase. Ahora veo que sí te acuerdas de mi hija, ¿no? Ahora me explicas con qué derecho le metiste ideas en la cabeza de que yo estoy... ¡Ay, ay, ay! ¡Un momentito! Mi mamá no dice locuras y no son ideas. Todo lo que ella dice y hace se cumple, así que más respeto. Disculpe, caballero. Lo que dice mi sobrina es verdad. No sé en su cultura, pero en la nuestra sabemos respetar. Así que tenga la bondad de irse por las buenas o por las malas. Sí, señor. Váyase. Ni yo ni mi familia le estamos haciendo daño a usted ni a nadie. Aparte, yo no le dije nada que no sea verdad. ¿Tú con qué derecho me estás botando en un lugar que no te corresponde? Eso tienen ustedes, ¿no? Como tradición, apropiarse de tierras que no son de ustedes. Papá, ya basta. Deja de ofender. Ellos son personas buenas. Te juro que me maté en mi cabeza pensando a quién saliste así, tan ilusa. Estos son unos estafadores. ¿Qué? ¿No te das cuenta? Ah, no, no. Ya sé. Ya sé a quién saliste así. ¡A tu madre! Por eso eres así. ¡Ilusa! Eres... Eres malo. Sabes que te odio. Y te odio con todo mi corazón. ¡Tú no me vas a hablar así! ¡Ven acá! ¡Niña! ¡Malcríala! ¡Ven acá! ¡Lucía! Niña. Niña. Tranquila. No se ponga así. Se nota que usted es una niña muy buena e inteligente. No se deje influenciar por las cosas que le dice su padre. Aparte, se la ve muy guapa. Seguro. Se parece a su madre. Ella debe ser igual de hermosa que usted. Era. Mi mamá murió hace tiempo. Pero sí, era muy guapa. Yo solo vivo con mi papá y... Él es así. Su carácter es así, explosivo. Y yo lo amo mucho. Pero sí me da miedo que algo le pase, señora. Lissandra. Pero... Lissandra. Mi nombre es Lissandra. Y no te preocupes. Mira, si él se hace tratarlo más pronto, sería mejor. Pero es que él no quiere. Yo le conté lo que usted me dijo, pero él no quiere entender nada. Y ya ve lo que provoqué por contarle esas cosas. Él puede ser capaz de muchas cosas. Y si me da miedo, puedo esperar lo peor de él. No te preocupes, mi niña. La gente es muy incrédula. Pero la vida me dará la razón. ¿Usted cree, señora? Perdón. Lissandra. Sí, señorita. Mi mamá jamás se equivoca. Y confía en ella. Pero mejor vamos porque mi tía se quedó con el hombre y solo la vida sabe qué puede hacer. Vamos. 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 ¡Gitano! 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 No te entiendo. ¿Qué diablos dices? ¡Soy el pecoche! ¿Y ahora tú qué hablas? ¡No entiendo! ¿De qué hablan? No, tranquila. No están diciendo nada malo. Solo están hablando en nuestro idioma. Pero por favor váyase, ¿sí? No queremos hacer daño a nadie. No hacemos daño a nadie. Solo somos gitanos, creo. Ese es el problema. Que con el tema de que son gitanos, gitanos le metieron cosas en la cabeza a mi hija. Ese es el problema, ¿no? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, doctora? ¿Te crees adivina? ¿Te crees psíquica? ¿Qué te crees? No, señor. Yo soy gitana. Y tengo el don de ver muchas cosas. Y ella vino hacia mí para que le lea las cartas. Y yo vi que su padre, o sea, usted, tenía un problema de salud. Y le aconsejé que lo prevenga para que se haga ver pronto, para que sea mejor para usted. Y si algo bueno hace mi hermana es predecir el futuro. Así que por su bien, si quiere, váyase a atender antes que sea tarde. Pues no. No lo voy a hacer. ¿Y saben qué? No se imaginan lo que voy a hacer. Ay, papá, ¿qué vas a hacer con ellos? Ya vas a ver. Más bien, ya lo hice. No tienen idea de lo que les tengo preparado. Solo faltan minutos para que se den cuenta de qué soy capaz. No saben con quién se metieron. Gitanos. Ya, por favor. Buenas tardes. Recibimos una llamada de que se encontraban personas invadiendo propiedad privada. Sí, sí, agente. Yo hice la llamada porque esos gitanos invadieron propiedad privada. Y aparte, esta gitana pequeñita está leyendo las cartas. Me imagino que eso también es un delito. Así que, por favor, ¿por qué no se le lleva a la delegación para que la investiguen? Llévese a la presa, por favor. Muchas gracias por su llamado, licenciado. Efectivamente. Agente Ramírez, por favor, tenga la mandada de llevar detenidas a estas personas para que vayan y declaren sobre lo que está sucediendo en la agencia. Ustedes dos, por favor, tengan la mandada de retirarse y de coger sus cosas. Esto es propiedad privada. Señor agente, pero nosotros no le estamos haciendo daño a nadie. Este señor está exagerando. Y aparte, no tenemos a dónde ir. No nos haga esto, por favor. Eso es. No tenemos a dónde ir. Este es nuestro hogar por ahora. ¿Qué quieres que hagamos? No, no. No, por favor. No nos desaloje. No tenemos a dónde ir. Lo siento mucho. Usted debe de hacerle caso a lo que dice la gente. Usted queda detenida. Con permiso. Señora, pero... ¡Papá! Bueno. ¡Cojan sus cosas! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Perdón. Ahí habla tu idioma. ¡Habla! Ay, suéltame. Papá, ¿por qué hiciste eso? ¡Eres malo! ¡Esas personas no le estaban haciendo daño a nadie! Mira, cállate, Lucía. Me estorbo a tu voz. Cállate. Ya, ya se fueron. Pero es que... Ya está. Cállate. Mira lo que estás haciendo. ¡Ya! Mira. Un momento, tengo una llamada. Cállate. Puede ser algo importante. ¡Shh! Aló. Buenas tardes. Me comunico con el licenciado Ángel Lodimazur. Sí, ¿con el mismo? Licenciado, voy a ser breve. Le llamamos de la clínica panamericana. Le tenemos los resultados y sus exámenes que se realizó hace unos días. ¿Sí? Sí, sí. Me hicieron los exámenes de rutina. ¿Pero qué pasó? Sí, licenciado. Esta vez sus exámenes arrojaron un resultado diferente. Y usted, lamentablemente, no está bien. Lo más probable es de que tenga cáncer. ¿Cáncer? Lamentablemente no le puedo dar más información por teléfono. Así que acérquese lo más pronto a la clínica, por favor. Hasta luego. ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué dijiste cáncer? No sé por qué no te creí. Me acaban de decir de la clínica que... que a lo mejor estoy con cáncer. ¿Qué? ¿Ahora es que la gitana decía la verdad? No sé por qué no te creí. La gitana tuvo razón. Vas a estar bien, ¿sí? Fui muy injusto. No, no. Es que fui injusto. Ve por ella, ¿sí? ¿O vamos por ella? Vamos, vamos. Pero ven rápido, que ya se los están llevando. ¡Espere! ¡Señora! ¡Espere! 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 ¡Espere, por favor! ¿Qué pasa, señor? Mentí. Esta gitana es buena. Sí. Yo comenté en la justicia. Perdóname. Sí, mi papá está diciendo la verdad. Ella es muy buena. Sí. Pero, señor, ¿por qué nos hacen perder el tiempo de esta manera? ¿Sabe qué? Retírenlos de aquí. Esto es propiedad privada. Sí, sí. No pueden estar aquí. Yo los llevo. Yo la llevo, ¿sí? Nosotros nos encargamos, ¿sí? Venga. Venga. No va a entender nada, pero vamos con nuestra familia, ¿sí? Camine. Su hermana está de vuelta. Y ahora qué mojo le picó. Sí, señor. ¿Dónde están los insultos y los gritos? ¿Esta es una trampa o qué? No, no. Al contrario. Quiero disculparme por tratarlos mal. Tengo algo que contarles. Yo hace unas semanas me hice unos exámenes de rutina por cuestiones de mi trabajo y ni me había acordado de eso. Y hace un rato me llamaron de la clínica y... Y sí. Sí, sí, estoy enfermo. Muy enfermo. Me dicen que a lo mejor tenga cáncer. Y no sé qué voy a hacer, la verdad. La verdad no sé qué voy a hacer. Mi hija se va a quedar sin padre ahora. Lo primero que tiene que hacer es calmarse. Y lo segundo, como yo le dije a su hija, tiene que ir a hacerse atender pronto. Porque si usted lo hace, ya va a poder hacerlo. No se descuide. No deje sin padre a su hija. Ella lo necesita. Ok. Ok. Entonces vamos, ¿sí? Gracias, Cristina. De verdad. Muchísimas gracias. Tranquila. Perdón por todo, ¿sí? No se preocupen. Nos vemos pronto, ¿sí? Nos vemos pronto. Que nos vaya muy bien. Ok. Hasta luego. Gracias. May de casa. May de casa. May de casa. ¿Cómo? Hasta pronto. Que Dios lo bendiga. Chao. Chao. Adiós.